Miroslav Klos está encantado de ser el mayor goleador de la historia de los Mundiales. Pero dice que eso no tiene ningún valor si Alemania pierde en la final del domingo contra Argentina. Para mí la única cosa que cuenta es el éxito del equipo, levantar el trofeo. Sé que no seré feliz si pierdo esta segunda final. Y es que hace 12 años Klos estaba en el lado perdedor, cuando Brasil derrotó a Alemania 2-0 en la final de Yokohama en 2002. En esta ocasión tendrá que enfrentar a la argentina de Messi, de quien dice no se puede comparar con Maradona. No puedes compararles, son distintos jugadores, cada uno con cualidades distintas. Maradona es único, Messi para mí es un jugador fantástico, pero sus cualidades y las nuestras son también imposibles de comparar. Klos ha vivido de todo con Alemania. Un debut en 2001, la derrota en la final de 2002, una humillante eliminación en la primera ronda en la Eurocopa de 2004, y la dolorosa derrota en semifinales ante Italia en el Mundial de 2006. Pero a pesar de la falta de títulos con su selección, el delantero de origen polaco se ha forjado un importante palmarés a nivel individual. Una victoria en el Mundial coronaría una carrera fulgurante. Su destino dependerá de que en el próximo partido, contra Argentina en el estadio de Maracaná, Klos continúa haciendo lo que más sabe, marcar goles.